La primera vez se erraba. Amigo delincuente, no vengas por la calle Rosario. Así termina. Y la policía de la calle va a depender. Acá está la policía y no va a impedir que te quemen tu moto. Delincuente, no vengas por la calle Rosario. La policía no va a impedir que te quemen tu moto. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡No vengas por la calle Rosario!